Muy buena gente, bueno, ahora sí me voy a sacar las ganas, voy a hacer la misión esta, entrega en el taller de la cerraría, pieza repuestos especiales 4 y caballo 1. Esta está acá nomás, está todo acá, ahora sí no lo tengo que fabricar, ahora, hay unas cabañas solas. Esto para los que no conocen, cuando ven así que aparece esto nomás, dice que hay 8 más, apretan acá o le dan enter, o dependiendo si usan el mando, no sé, yo uso teclado y ratón y volante, pero bueno, en estos casos uso teclado y ratón. Entonces le aparecen todas las cosas. Yo ahora, acá hay una cabaña, me marca que hay una, así que voy a ir a buscarlas y respuestas especiales hay 4, justo. Así que voy, levanto ahí y entrego acá. De ahí. Permiso, eh. Uy, y entrego ahí. Pasa que tengo activado, tengo marcado el camino porque estaba con este, Peter Pan, el Peter Pan, el Peter Pan, el Peter Pan, con este camión que iba a hacer el recorrido este, a desbloquear estas dos misiones, y hay un remolque ahí, ya lo engancho y lo llevo, no sé dónde me pide que lo tengo a llevar. Pero bueno, voy a sacarme primero las ganas con este. Un caño este camión. Se los recomiendo, sinceramente. ¿No? Dele, Dios. Dime, deline. Dime, deline. Dele, Dios. Dime, deline. Eh, si no lo toqué Mentiroso Bueno, joya, vamos Eso, me gustan Los camiones con remolques grandes Llevar cargas grandes Otra cosa, gente Sinceramente Que linda Mirá Dos máquinas, eh Esperá, vamos a sacar esto Un par de fotos Ya que estamos acá Vamos, basta de pavada Tengo atracción total Vamos para adentro, cambia el sonido también Se siente bien Ah, perro enojado No, muy buena Muy bien hecha Aparte la suspensión Muy bien hecha El manejo que tiene está muy bien Tiene la potencia creo que suficiente para llevar el remolque grande No me acuerdo bien Pero me parece que sí Yo ahora igual creo que si no me equivoco le puse el motor del medio El intermedio Tiene dos camuchas Pará, ¿dónde estoy yendo? Pará, 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 pará Cierto que acá no conozco Podría usar el radar Pero tengo la torre Así que primero voy a... Voy a ir para la torre Vamos Un caño este camión Creo que cualquiera que lo haya usado le va a gustar Creo No es como toda Hay gente que por ahí no le gusta Pero Uno de los más lindos Y con la sensación Como más realista de manejar un camión en estos terrenos Lástima que no sacan más de este estilo de camiones Che La verdad que hace falta Podrían llenar De toda clase de camiones Pará, ¿dónde estoy yendo? No sé dónde estoy yendo Yo voy nomás Uff Buah ¿A dónde me metí? No tengo idea Pero hay un camino Ok, vamos Vamos a ir un ratito afuera Porque no conozco Aparte la suspensión está bien hecha La verdad Funciona como corresponde Vamos a decir Pará ¿Y ahora, güey? ¿Dónde estamos? La torre está allá arriba Es lógico ¿Cómo llego a la torre? Es más ¿Cómo voy a salir de acá? Puede ser por acá O no Perdón gente Pero como digo Estoy nuevo en el mapa No estoy seguro Pero me parece que tengo un lugar Hoy Eso Eso Ay, se engancha el remolque Che Me parece que esto no va a funcionar No Este no es el camino correcto Estoy medio jugado ahí Así Así sí te puedo creer Me parece que así Hay que dar la vuelta Ahí quiero ir por este lado Me parece Ok Uy, ¿dónde me metí ahora? Tranquil Amén Gracias. Me parece que es por acá atrás. Sí, mira, hay un camino ahí. Pero, para, el tema es así. No quiero subir y después no poder ir a... Sí, me parece que sí, ¿eh? Hay un camino acá. Ok, vamos a subir con el remolte. ¿Cómo voy a hacer? Esto no me va a dar para doblar. Gracias. Gracias. ¿Alguien? Gracias. Gracias. Joya, digo, ahora vamos a ver si Sí, sí, creo que se puede Bien Buenísimo Un caño este mar Aparte lindo Y el efecto del sonido adentro y afuera, bien hecho Bien hecho, la verdad un aplauso gente Para el creador de este modo Bueno, en realidad para, no voy a decir todos Pero la mayoría Que hacen buenos trabajos No está muy bien pero Ok Buenísimo A ver, qué tenemos Todo despejado Situación incómoda Ajá, qué estarán haciendo Ok, yo ahora tengo que ir por ahí Dije Y tengo que ir por acá Ahí Exactamente Así que nada Vamos Ayúdame Ayúdame Listo Let's go, vamos Vamos, vamos, así cargamos y hacemos la misión Vamos para adentro Un placer señores manejar esto Entre el sonido, el buen andar que tiene Majestuoso No lo quiero romper tampoco Ok, ahí lo saco, bueno Bueno, acá estamos A cargar Vamos a cambiar la obra Cargamos, dijimos Tengo que cargar Cabaña Y Repuestas especiales Cuatro Justo, justo, justo Por eso es que me gustan estas remolques grandes Pero aparte es lógico Hay todo esto, hay más grande Hay retrain Y para colmo está mejor Mucho mejor Se siente Se siente más el peso De la carga Bueno Basta de chamuyo Y vamos Pará ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ahí ¿Y cómo rayos voy? Ah, estoy cerquita Es un toque Un paseo con el Mac Antem Truck 2018 Qué caña señores Qué caña Vamos ¿Para dónde? Para atrás Ok Bien No, hasta la suspensión también Muy bien hecha Muy bien hecha Es lógico que donde Si apoya mucho en una rueda sola Se va a bajar más que nada en ese lado Y eso es lo que está bueno de este camión Se adapta muy bien A lo que es La combinación de las cosas Ok, la fecó buena ¿Y ahora? ¿Para allá? Ok ¿Ves? Yo puedo ver el remolque Por el espejo Puedo ver hasta la parte de atrás prácticamente Está bien que bueno No es u como se ve Pero se ve Está muy bien Y lo mismo en el espejito chiquito ese Uy, uy, uy Un caño Sinceramente Muy buen trabajo Interior, exterior Funcionamiento Uy, uy, uy Un placer Chica, sí, chico Lógico Porque juegan tanto mujeres como hombres Así que Entre más, mejor Ok, ya estamos cerca Ahora Tengo que ir para allá Perdón, me creería que por acá Muy bueno, eh Muy bueno este camión Me encanta Bueno, hay varios que me gustan Pero tiene esa cosa Como única Vamos a decir Cada uno con su estilo También, lógico Porque es el Peterman Me encanta ese camión también Me encanta su apariencia Su manejo Pero cada uno es diferente No puedo decir Ni que es mejor que el otro Ni nada Pero Nada Listo Esta es la misión Renovación de cerrería Y esta me da acceso Justamente A un almacén Que es el que está disponible ahora Y acceso a la ubicación Gente Qué caña Qué caña Aparte Con el remolque De GMS Creo que es O GGM GMS No me acuerdo el autor Todo Hasta la combinación Con las luces Queda genial Todas las luces al costado El camión también Como digo Muy buenos trabajos Hora de Continuar en otro momento Nos vemos gente Hora de